Eres tú mi inspiración Cada vez que te veo, el mundo se detiene Tu sonrisa ilumina todo lo que tienes Tus ojos como estrellas me guían en la oscuridad Bailando esta bachata encuentro la verdad Eres tú mi inspiración La razón por la que late mi corazón Cada paso que damos es una confesión De este amor que crece sin limitación Y es que contigo todo es más brillante Cada momento a tu lado es deslumbrante Bailando juntos el tiempo no existe Solo tú y yo y este amor que persiste Eres tú mi inspiración La razón por la que late mi corazón Cada paso que damos es una confesión De este amor que crece sin limitación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!